El joven herido fue identificado como Eduardo López de 33 años, el cual tuvo que ser trasladado hacia un centro hospitalario. Lo hirieron policías que llegaron disparando y lanzando gases lacrimógenos, según denunciaron los manifestantes en Inver. La protesta provocó un extenso entaponamiento vehicular, ya que la vía fue bloqueada con los camiones. Es la misma Policía Nacional cuando antes de comenzar el evento hacen lanzamiento de bombas lacrimógenas y disparos. Tú puedes ver el área donde se está realizando la actividad para no entopecer el tránsito. Porque es una urgencia, porque esta carretera nos ha cobrado demasiada vida de los choferes y de las diferentes personas de tanta importancia que tiene de nuestro país. Puerto Plata se merece la carretera a cuatro carriles. Nosotros estamos en un paro pacífico, pero la policía, como es la matatana de la matica, fue la que encendió la chispa. Los manifestantes reconocen que actualmente el Ministerio de Obras Públicas está interviniendo esta carretera y han sido reparados muchos de sus tramos que presentan problemas. Sin embargo, ellos entienden que la opción factible sería la ampliación a cuatro carriles, debido a que ya en este año será inaugurado el puerto de cruceros en Maimón. Otras obras demandadas en Puerto Plata desde hace más de 25 años, según cuentan, son la construcción del Muelle Viejo, la terminación de trabajos del Centro Histórico y Anfiteatro de la Puntilla del Malecón, acondicionamiento de carreteras, caminos vecinales de la parte oeste en la provincia, así también como el Hospital de Sosúa, remodelación del mercado municipal, un nuevo acueducto, entre otras necesidades. A la manifestación se sumó el sacerdote Rogelio Cruz. Con el atrevimiento, incluso después de que un mismo policía, un agente, hiere a una persona y descaradamente se lo agarran y se lo llevan así descaradamente. Como quien dice, no, ustedes son una basura, ustedes no se ven para nada, nosotros somos los que mandamos. Pero aquí el pueblo de Puerto Plata hoy está demostrando que el poder lo tiene el pueblo. Pagar cientos de millones de dólares para rescindir contratos a ver si se inicia. Nosotros los puertoblatanos no queremos esperar más, sino que queremos de una vez y por todas que esta obra sea una realidad. En un tiempo aproximado de tres horas se despejó el área y todo retornó a la calma. Desde Inver, Puerto Plata, José Zapata, Informativos Teleantillas.